Música Muy buenas chavales, atentos porque ha empezado el juicio de Daniel Sancho y lo hace con bastante polémica, ya os diré por qué, para empezar este juicio tiene unas medidas especiales, la presa está invitada pero no pueden coger imágenes, ni audios, ni pueden hacer anotaciones yo creo que también esto es para evitar circos pero por otro lado, el padre, Rodolfo Sancho, ha grabado una entrevista y ha empezado a hacerse un documental a tiempo real que ha estrenado hoy su primer capítulo y las declaraciones del padre son un poco bochornosas bochornosas porque para empezar, habla de dos víctimas para seguir, evita el nombre de Buenarrieta habla de la persona fallecida, la persona muerta y luego habla del acoso que ha recibido su hijo el acoso en el sentido de que el otro quería una relación completa con él el hijo no quería y que ya estaba amenazando a la familia con consecuencias de mucho cuidado porque si no tus padres lo van a pasar muy mal y que como que todo se resolvió en este incidente y luego ya perdió la razón con lo que pasó y todo lo que vino como evitando darle importancia a cómo repartió los restos y los cortó y demás eso para el padre no es importante claro, es muy fuerte o sea, yo creo que para la familia de Buenarrieta ese documental es una bestialidad y yo creo que va a hacer mucho daño y el público de Buenarrieta que este caso ha provocado mucha conmoción en América Latina se va a poner de verdad de uñas y con razón, ¿no? veremos en qué queda todo esto el juicio yo creo que va a ser muy justo pero no se puede justificar lo que ha pasado que es lo que intentan decirnos, ¿no? ya lo escuchábamos ayer escuchando al abogado que intentan justificar con triguñuelas la falta de pruebas al faltar restos del cuerpo el decir que todo lo que se ha conseguido no es válido porque no había un traductor cosas que dices tú madre mía, madre mía comentad, opinad qué pensáis que va a pasar en este juicio dadle a like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena nos vemos